Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el día de hoy como veis estamos en Rainbow Six Y bueno chicos, hoy os traigo una partida En la cual, como veis Botan Expulsión Es una partida innovadora, jamás habíamos visto esto En la vida del humano Pero si, en el caso Hoy os traigo una partida jugando solamente con pistola Jugando solamente con secundarias, así que espero que os guste Muchísimo este reto, si es así ya sabéis Pedadlo a like y también si todavía no estáis suscritos Dadle al botoncito de suscribirse Y activad la campanita, ya sabéis que es muy, pero que muy Importante, dicho esto También comentaros, cualquier reto Cualquier cosita que queráis ver en el canal, ponedmelo por los comentarios E intentaré traerlo lo antes posible Al canal Quiero cubrir A ver, es que no voy a activar tampoco Bueno, realmente esta habilidad Sí, porque no mata Es decir, solo puedo matar con pistola, es lo único que De norma en el día de hoy Es decir, solamente matar con pistola Si lo dejo en el sol no puedo utilizar La habilidad como tal Si le sale que me ha hecho daño Estoy jodido Vale, ahí alguien ha sido un rappel Vale, muerto Y lo bueno es que lo hemos matado a la primera Porque si lo lleva a dejar en el suelo Vale, muerto Esto me lo ha entrado por aquí abajo yo creo Vale, gracias por morir Madre mía Cualquiera diría Vale, cuidadito No sé por dónde le eches Vale, aquí hemos hecho bastante daño Entonces Vale, sí Aquí estás No 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 Ahora Y yo creo que la otra está por el otro lado Porque están disparando por aquí No Era fultina Pistolilla Mira, mira Si ya venía Bueno chicos Empezamos con cuatro bajas Una pena que Twitch No haya entrado también por allí Una pena que no haya llegado antes Era fultina Me cago en todo Pero bueno, está bien Está bien el inicio La verdad Está bastante bien Vamos a ir ahora con Ivana A ver qué tal se nos da Aunque Sí, vamos a ir con la pistola de Ivana No sé cuánto hace la de Que realmente el daño Es bastante secundario Luego con pistola Ya sabéis que Varia bastante Cuando estás a larga distancia Y demás O sea, tenemos que intentar Pillarlos A muy corta distancia Y sobre todo Lo malo de llevar caballera Es que lo dejas siempre en el suelo Entonces fijaros Imaginaos que hay As Yo qué sé Había una Claymore cerca Porque la había puesto el compañero O lo que sea Salgo a rematarla Y tal O imaginaos Te permite que lo han matado el primero Si llega a caerse al suelo Pues lo podrían haber levantado Porque saltar ahí Es jugársela demasiado Porque luego tienes que dar Muchísima vuelta para entrar Te van a matar seguramente Entonces O sea, estaba muy muy bien Sabía que Había uno por el otro lado Pero me estaba quedando ahí Sobre todo por tema de As Sabía que había explotado eso Entonces sabía que iba a estar Pero quería irme rápido Porque sabía que Twitch Estaba matando por el otro lado Y quería Quería irme para allá Porque sabía que el full team Estaba ahí Pero bueno No está mal No está mal Era una buena oportunidad Realmente Me ha faltado un segundo Si llegamos antes Quizás O si No se hubiera sumado todavía Pero bueno Aún así no ha estado mal No ha estado nada mal De verdad Para ir con pistola Muy muy contento Nos metemos por aquí A ver quién hay Vale Uy vaya Ni siquiera me ha dado tiempo a marcar Cuidadito ahora con mira Cuidadito con mira Con el tema de la habilidad Y a ver por dónde entramos Sería una opción Entrar por donde estaba matando a As Por ahí arriba sería una opción Mmm Si De hecho Puede ser una Media bastante interesante A ver Piensa Zoco Perfecto Primero con el respawn Vale Aquí también bastante cuidado Vale Vamos a sacar un drone Nos metemos Vale Cámara Ahí tenemos cámara Hay que quitarla De aquí no la veo Y no sé si el compañero la ha quitado ya A ver No, no, no No la ha quitado No, ahí ya no veo nada Eh Hmm Entiendo que esta cámara la han quitado Creo que sí Pero por estar más seguro Y la de aquí abajo Ahora Vale Hacemos wrapper por aquí Vale Otra opción sería esta Vale A ver si este que está por aquí Nos asoma Vale Nada más Cambiamos Cambiamos de plan chicos Cambiamos de plan Y me voy directamente Es que por aquí me va a pillar Ah Bueno Vamos a intentar entrar chicos Y que sea lo que sea Creo que está a mi izquierda Venga Vale chicos Uff Menos mal Me voy Me voy otra vez Menos mal Sabía que este podía Estar dentro Eh Sabía donde estaban los dos Lo que pasa es que no podía entrar Menos mal que han matado Al que estaba en esta sala Y nosotros hemos terminado De matar a este Pero oye Muy muy bien Vamos a coger de nuevo A caballera Y a ver si finalizamos aquí Con un 3 a 0 Y de momento 5 bajas No hemos muerto O sea Muy muy bien De verdad Para ir solamente a pistola Demasiado bien Yo diría Así que nada Eh Un momentillo Que esto es muy mío De no estar grabando Estoy grabando Estoy grabando Que no podéis ni imaginar A veces que me ha pasado esto Pero oye Uy No 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 os vayáis Vale chicos Vamos a hacer uno menos Vamos a ver si podemos ganar Esto no me gusta nada Y que lo hagan menos ahora Tío Venga Hay que intentar Hay que intentar ganar esta ronda Vale Tenemos esto aquí Esto aquí Vale Pues voy a cerrar yo Oh 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 Eh Vale Vas a poner esto ahí Pues yo pongo aquí Vale Cerramos estas dos Creo Creo que no voy a morir del mismo sitio Es que realmente Ese sitio Eh Pero esta vez De otro lado Seguramente que suban Algunos ahí a tejado Entonces nos puede ir muy muy bien Para intentar salir o algo Así que lo primero Antes de nada Quitar por aquí Algunos drones Ahora iremos rápidamente Ha entrado un drone aquí Mira Está muy bien Vamos a mirar ¿Aquí me ha ido a este segundo? No Vale pues nada Me voy para acá rápidamente Eh Si tienen el respawn aquí va a ser la leche Vale No voy a pasar por ahí Porque entonces va a empezar a pitar Tiene el respawn en el mismo sitio Creo eh Un segundo Vale Si tiene el respawn en el mismo sitio Vale Va a pasar por ahí uno Vale Vale Hay uno que va por ahí Ahí hay gente tío Hay uno arriba Vale Escaleras Por aquí No Este está arriba del todo Vale Pero puede que por aquí bajen Vale Vamos a intentar Movernos por esta zona Es que por aquí Ha entrado alguno No Qué raro tío Vale un momentito Que se nos acaba la habilidad Vale Hay uno aquí a mi derecha Tres Dos Uno Corre 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 la habilidad Vale Muerta Seguimos jugando por aquí Seguimos jugando por aquí Vamos a jugar con ellos por esta zona Dando vueltas Pero está bien Tentar He muerto Recargamos Y salimos Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Le han descubierto Resídese Vale no están por aquí haciendo rappel Eso era lo que pensaba Que iba a pillar alguno Pero no Vale Actiamos habilidad Creo que me voy a ir directamente Ahora para el punto Así que sí Puede que estén subiendo por escaleras Escaleras O quizás Por alguna de estas ventanas Ahora aquí Nada Por aquí tampoco Vale No tengo ni idea Este chaval Que queda No tengo ni idea Voy a jugármela Ya por jugármela Vale Bueno chicos Ocho bajas No he muerto ninguna vez Dándolo todo aquí Con la pistola La verdad No me imaginaba Una partida tan buena Así con pistola Pero genial La verdad Muy muy bien Uff Tres ahora Una en la anterior Y cuatro en la primera O sea Genial Genial Además estamos aquí uno menos O sea Lo ha hecho el equipo Muy muy bien Así que nada De verdad Espero que os haya encantado La partida Si es así Ya sabéis No olvidéis de votarla Suscribiros para más Y nos vemos En el siguiente Adiós